Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir una nueva historia de biblioteca. Muchas veces, sin querer, nos decimos cosas feas, cosas que nos ponen tristes, y a nuestro alrededor se hace una rotura que nos alejan de los demás. La amistad es igual a un árbol. La amistad crece y se hace fuerte con palabras lindas, amables. ¿Conocemos ese árbol? El árbol de la amistad. Las palabras feas que nos decimos cuando estamos enojados o rabiosos, abren una grieta cada vez más grande entre nosotros. En cambio, si nos tratamos con amabilidad, entre nosotros empieza a crecer algo mágico, bueno y muy especial. Una sola palabra fea puede romper la amistad. Una vez que la hemos dicho, es muy difícil de olvidar. En cambio, una palabra de ánimo, un gesto amable y cariñoso, puede hacer que la amistad crezca y nos dé amor como un árbol maravilloso. Si no ayudamos a los amigos, si los dejamos tristes y solos, esa grieta oscura irá creciendo entre nosotros. En cambio, compartir con los demás, hacer nuevos amigos, puede ser el principio del viaje más alegre y divertido. A veces, cuando estamos tristes o enojados, olvidamos ser amables con los demás. Pero así, solo conseguimos que ellos también se sientan mal. En cambio, un simple abrazo o una sonrisa puede alegrarnos el día. Si cuidas a tus amigos, siempre estarán contigo. Cuando discutimos con alguien o no queremos compartir algo, la grieta entre nosotros crece y crece, aunque a veces no la veamos. En cambio, estar unidos es mucho más divertido. Podemos jugar, cantar, reír todos juntos y siempre hay un sitio para alguien más. A veces somos egoístas. Gritamos, pataleamos y lo único que conseguimos es que los demás también acaben enojados. En cambio, si trabajamos juntos, ¡Mirá lo que podemos hacer! Todo es posible cuando nos llevamos bien. El mal humor puede hacer que no veamos todas las cosas maravillosas que nos rodean. La luna, las estrellas, un precioso árbol. En cambio, si nos rodeamos de amigos y nos apoyamos entre nosotros, todos nos sentimos mucho más felices y tranquilos. La grieta se ha hecho muy grande. ¿Cómo la vamos a poder cerrar? El primer paso es acercarnos a los demás. Solo hace falta un gesto amable, una sonrisa. Es todo lo que el árbol de la amistad necesita para crecer. Acercarse a los demás no es tan difícil como creemos. Si estamos todos juntos, podemos alcanzar nuestros sueños. Cuanto más cariñosos y amables seamos con los demás, más alto y fuerte se hará nuestro árbol de la amistad. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero chicos que esta historia le haya gustado y le haya mostrado lo importante que es ser amables con los demás. Por eso, les voy a proponer una actividad como desafío. ¿Se animan?